Cuidar el medio ambiente si pagas, esto ha claramente demostrado y más allá de la satisfacción que uno siente de estar cuidando el planeta, de estar contribuyendo a que esté limpio, pues también de ahí se derivan algunos ingresos adicionales si uno sabe reconocer las señales del mercado. Los bonos de carbono, vamos a hablar de ese tema hoy con Giovanni Montoya, nuestro especialista en temas económicos. Giovanni, bienvenido a nuestro programa. Juan, muchísimas gracias por tu invitación. Vamos a empezar a hablar sobre ese comienzo de los bonos, a partir de cuando se empieza a hablar de los bonos y ese contexto, lo que tiene que ver con el Tratado de Kioto. Muy bien, justamente es en el Tratado de Kioto donde se acuerda que los países del mundo deben eliminar todo el tema de emisión exagerada de gases de efecto invernadero. Desde este momento se buscan alternativas y una de las alternativas es estimular monetariamente a aquellas empresas y a aquellos países que reduzcan voluntaria u obligatoriamente, lo vamos a ver dentro de poco, su emisión de gases de efecto invernadero. Es entonces en Kioto, a partir de la suscripción y de la refrendación en 2005, donde empieza este tema. Bueno, muy bien, vamos a explicar entonces de una manera bien pedagógica en qué consisten esos bonos. Bueno, muy bien, lo primero que tenemos que pensar es que los países del mundo tienen una cuota de emisión de gases de efecto invernadero. Aquí estamos viendo el mapa completo. Correcto, correcto. Los países, entre más azul, significa que tienen una mayor emisión. Sí. Listo, una mayor cuota. O sea, aquí vemos, por ejemplo, identificamos Estados Unidos como un gran generador. Exactamente, correcto. Los países industrializados, por supuesto, serán los que van a tener esa mayor emisión. Entonces, una vez se les asigne esa cuota, eventualmente el desarrollo industrial y el desarrollo de los distintos sectores hará que se supere esa cuota y que tengan una emisión mayor. Sí. Ante eso, deben pagar, entre comillas, para poder emitir más. Sí. Esto ha generado una cantidad de controversias en el plano de lo ecológico, porque de alguna forma es dar un permiso de que se emita de más y luego buscar la manera de compensarlo monetariamente. Pero más allá de eso, lo que está ocurriendo es, yo puedo emitir más, pero puedo pagarle a alguien para que atrape ese carbono que yo estoy emitiendo o para que reduzca en la fuente nuevas emisiones y de esa forma mi cuota se salve. Vamos a mirar por el lado de los que pagan. ¿El que paga es quién? ¿Es el gobierno? ¿Son las empresas? ¿Es una fórmula mixta? Bueno, muy bien. Es una fórmula mixta en general. Es una fórmula a través de la cual pueden pagar los estados, pueden pagar las empresas. De hecho, los principales compradores son las empresas. Una empresa industrial que genere un gran volumen de emisión estará interesada en comprar bonos de carbono. Y aquí yo creo que es importante hacer una precisión. ¿Qué es un bono de carbono finalmente? Un bono de carbono es un título a través del cual se está certificando que cada bono equivale a una tonelada de dióxido de carbono menos que está en el ambiente. Una tonelada menos. O sea, que cada bono equivale a una tonelada menos. Y ese bono en el mercado va a tener un precio, que lo veremos dentro de poco, va a tener un precio. Ese precio es fijado por la acción libre de la oferta y la demanda como cualquier otro título o valor. Bueno, antes de que nos vamos, Giovanni, al tema de los precios, miremos. Entonces ya miramos desde el que compra, ahora miremos desde el que vende. ¿Cómo funciona ese mercado? Bueno, muy bien. Cuando yo tengo un... Vamos a ver, hay dos proyectos, dos clases de proyectos. Los proyectos que se denominan para secuestrar carbón. ¿Qué es secuestrar carbón? Es simplemente que ya hay un carbono, unos niveles de carbono, de dióxido de carbono en el medio ambiente y lo que se hace es sembrar árboles, convertir humedales en bosques, convertir pastos en bosques, convertir antiguos asentamientos urbanos en bosques para que de esa manera esos bosques atrapen ese dióxido de carbono. Esa es una fórmula. Lo que se hace es una medición de ese bosque, cuánto dióxido está atrapando y eso que está atrapando es lo que finalmente se vende en los mercados. O sea que, por ejemplo, en esa primera fórmula, o sea, si hay reservas forestales y eso, se podrían vender bonos de ahí. Digamos que hay varias condiciones. Una condición, por ejemplo, es Si un terreno está sembrado, ya ese terreno no entra en el tema de los bonos de carbono. Si un terreno no está sembrado y nunca lo ha estado, es un terreno eventualmente elegible para el tema de la emisión de bonos de carbono. Si un terreno ha estado sembrado, fue desforestado, es elegible siempre y cuando haya transcurrido un tiempo que se establece normativamente antes de volverlo a sembrar. Bueno, entonces hablaremos ahora sí de la segunda fórmula. La primera es secuestrar. La primera es secuestrar. La segunda es evitar la contaminación en la fuente. En la fuente. ¿Qué es esto? Son proyectos a través de los cuales se logra generar una menor emisión, como por ejemplo generar energía eléctrica a partir de gas metano en los rellenos sanitarios, es una fórmula. Otra fórmula es generar energía eléctrica a partir de biomasa, que aquí en Colombia, por ejemplo, en el relleno de Doña Juana lo estuvimos haciendo o lo estamos haciendo en el antiguo relleno sanitario de la curva de rodas o en la pradera. De esa manera lo que se evita es que haya emisiones de gases nocivos para el medio ambiente. Ese es un proyecto, es la segunda fórmula y es proyectos que controlan la emisión en la fuente. ¿Eso significa que si yo tengo una gran empresa o mediana e instaura un proyecto adentro que está generando esa no emisión de gases, yo podría monetizar eso mediante la emisión de bonos? Es un proyecto elegible para la emisión de bonos. La condición sería ese mínimo. Ese mínimo, correcto. La condición es que haya un mínimo, que haya una reducción efectiva. Ese mínimo en el caso es 5.000 toneladas. Correcto. Bueno, cuando yo ya tengo ese proyecto, yo ya sé que estoy mitigando ese efecto, entonces, ¿cómo salgo al mercado? ¿A quién lo ofrezco? ¿Cómo funciona? Hay compañías, lo primero que hay que hacer es declarar o solicitar la elegibilidad del proyecto. Eso se hace a través de unas compañías asesoras en Colombia. Hay muy pocas compañías interesadas en este tema, pero a nivel internacional sí hay un número importante de compañías que te asesoran. ¿Una de ustedes sería Ágora, por ejemplo? Nosotros estamos en este momento haciendo ese asesoramiento, correcto. Y muy bien, lo que hay que hacer a continuación es verificar el cumplimiento de unos estándares mínimos. Para el caso de Colombia, eso se hace con Icontec Internacional. Una vez verificados esos estándares mínimos, el proyecto ya es absolutamente elegible para la emisión de bonos. Bueno, vamos a ver ahora el tema de los precios aquí, Giovanni, porque ahí hay un análisis que hay que hacer, porque en 2009 uno veía que estaban muy altos, pero hacia 2013 ya están mucho más bajos, 2013, 2014 y 2015. Correcto. ¿De qué dependen estos precios? Estos precios están dependiendo fundamentalmente del comportamiento del mercado, de la economía. A ver, pensemos en una cosa muy simple. Cuando la economía está muy bien, por ejemplo, la industria está muy bien. Que la industria está muy bien significa que está produciendo más, pero cuando la industria produce más, hace mayores emisiones. Si hace mayores emisiones, esa cuota que revisábamos anteriormente se va a estar copando y las empresas y países van a estar diciendo, venga que yo necesito subsanar esos excesos de emisión que estoy haciendo. Entonces, cuando la economía va muy bien, los precios de los bonos de carbono tienden a subir. Eso lo estamos viendo también en este gráfico, donde está toda la evolución del Producto Interno Bruto. Correcto. Y se ve como antes de 2010, las tendencias de los mercados eran muy alcistas. Después de 2010, en el comparativo año a año, las tendencias han ido bajando. Si recordamos lo que veíamos en la fotografía anterior, en donde veíamos el precio, vemos que es, haga de cuenta una copia. Cuando estuvimos altos en el PIB, el precio estuvo alto. Cuando estamos bajos en el PIB, el precio tiende a la baja. Estamos en este momento alrededor de un poco más de 7 dólares por tonelada. Giovanni, ¿podríamos decir que este es un buen momento para salir al mercado con bonos de carbono? Pensemos en algo muy simple. Normalmente, cuando los precios están bajos, es un momento oportuno para entrar al mercado. Aquí hay que pensar como en dos cosas. Aquí hay un mercado primario y un mercado secundario. Si usted es inversionista, este es un buen momento para entrar. ¿Por qué? Porque los bonos están muy baratos y van a empezar a subir de precio en tanto la economía se recupere. Si usted es un emisor primario, en este momento las economías del mundo están tocando fondo y se espera, por ejemplo, una inminente recuperación de la economía norteamericana. Claro, sí. Por lo tanto, es un buen momento. Es un buen momento para ingresar, por supuesto. Giovanni, ¿qué tema tan interesante? Esperamos que nuestros televidentes en diferentes países de Hispanoamérica donde nos ven encuentran aquí una muy buena fuente de ingresos. Además, con la gran satisfacción de que estamos cuidando muchísimo nuestro medio ambiente. Indudablemente, hay una doble satisfacción. Cuidado del medio ambiente, cuidado del flujo de caja. Muy bien, Estén Negocios, ya regresamos.